Hay un refrán, un dicho popular, una expresión popular que dice los pueblos tienen los dirigentes que se merecen. Yo no creo en eso. No, no, yo no creo en eso porque en definitiva el conglomerado social vota por diferentes razones cuando tiene que elegir un funcionario, cuando tiene que elegir a una persona. Hay pueblos que merecen más de lo que tienen y la situación por la que ha pasado tiene que ver con muchísimos elementos. Ahora, por muchísimas circunstancias, muchísimas cuestiones alrededor del evento que se da para que se produzca la elección. Si aceptáramos eso, estaríamos negando la condición de disidentes que tenemos los humanos entronizados entre nosotros mismos porque en definitiva te estaríamos diciendo todo el mundo piensa igual y eso no es verdad. Si dijéramos eso, todo el mundo no piensa igual. Y prueba de ello son estas elecciones. Aquí hay, por ejemplo, gente que entendía que gente como Fermín Sánchez, Francis Rodríguez, este muchacho Frías, señores, Robert Frías, mi alumno ahora está cogiendo derecho penal conmigo, Robert Frías, ¿quién más? Julio César Capellán, por ejemplo, que es un muchacho que fue la persona que yo mencioné. Gente así que tiene conocimiento, que tiene criterio, que sabe a lo que va, deberían serlos. Pero lamentablemente no lo son. Tenemos gente de triste recordación, tenemos gente que tiene su cola que le pisen. Ahí en esas funciones, y tenemos obligatoriamente que aceptarlo porque la mayoría lo decidió. Entonces, en definitivamente yo no creo en esa frase. Ahora bien, el resultado de las elecciones recién pasadas, que ya está prácticamente completo porque pueden ocurrir algunas cosillas como un cambio que se dio en el día de ayer, me parece, donde de los nueve regidores que había obtenido en principio, se entendía que había obtenido el Partido Revolucionario Moderno, quedaron en ocho por un asunto del método de Hong, el método que se está utilizando, donde gente que, Robert me dice que sacó más de 800 votos, más o menos, y Juan Bo, Rafael Díaz, sacó 700 y pico. No, mil y algo. Ah, ok, me habían dicho que 700 y pico y que él había quedado y Robert no. Entonces, pero bueno, yo quiero en este momento felicitar al triunfador, a Alex Díaz, porque indudablemente que hizo su trabajo, enfrentó una avalancha que se le vino encima con publicidad, con recursos, con una persona como el caso de Karilin, que dio una tónica hacia la sociedad, de tener otra visión, de ser pausada, de ser sosegada, toda esa cosa que no es lo que se le conoce a Alex. Y con todo y eso, ganó. Hay que tomar en cuenta que tenía detrás un partido que está en uno de sus momentos más formidables, que es el PRM. Este es el tiempo del PRM. Como decía Yeyan en un momento que ha hecho un símil histórico así, pasando a vuelo de pájaro por la historia reciente dominicana, donde los partidos han estado en esa posición en algún momento. La vida es una rueda, dicen los americanos. La vida es una rueda. Eso quiere decir, en un momento tú estás arriba y cuando viene a ver, está abajo. Eso es la vida. O lo que ellos dicen también, la vida es un pañuelo y cuando tú quieres se pueden juntar sus cuatro esquinas. Pero bueno, yo dije en un momento, y mantengo esa posición, porque la gente no cambia, que Alex tenía un San Benito detrás que él no me gustaba. Altanero, prepotente, petulante a veces. Y esas son cosas que la gente no la cambia. La gente no cambia. La gente aprende a amarrar sus demonios. ¿Qué yo le diría a mi amigo Alex Díaz si decidiera hacerme la pregunta? Él acaba de llegar en un momento estelar de la política en su partido. Estelar. El PRM está de moda. Pero no solamente eso. Alex ganó con una cantidad de votos que no dejan lugar a dudas. No dejan lugar a dudas. Y, por otro lado, tiene a su favor un equipo de regidores que le dan una mayoría mecánica. Eso es mucho poder en una gente. Mucho poder. A diferencia de como fue antes su propuesta sindical en la alcaldía, perdón, ahora tiene el partido a su favor con un presidente que de alguna manera se siente héroe de ese triunfo y que lo va a apoyar definitivamente. Es lo que uno entiende, es lo que uno espera. Vamos a ver cómo vengan los acontecimientos, porque la vida es amargámica. La vida no es en blanco y negro. Segundo, tiene una mayoría mecánica en la sala capitular. Tercero, ha ascendido a la sindicatura, a la alcaldía, con una popularidad muy importante dentro de la ciudadanía. Contra todo pronóstico que la gente pensaba que el pleito iba a ser más cercano, el pleito no fue tan cercano como uno esperaba o como uno analizaba. Lo que quiere decir que todo eso, a una persona con el San Benito que mencioné hace un momento, pudiera, pudiera crearle una situación de entenderse que en este momento estelar en que se encuentra, puede hacer lo que le plazca. Entonces, mi consejo al amigo es, tiene que aprender a administrar ese poder. El autoritarismo de la gente muchas veces, muchas veces, en la gran mayoría de las veces, está en creerse que lo que él quiere es lo mejor para todos. Y eso no es así. Yo tengo un amigo a quien lo quiero con el alma, con el que he tenido serias discusiones, pero es un amigo a quien cuando tengo que decírselo le enrostro en la cara lo que pienso. Y es excelente persona. Se trata de Francisco Domínguez Brito. Francisco y yo tenemos una relación de amor y odio, porque a nadie le gusta que le digan en la cara. Cuando el asunto del alfa, el alfa fue el que puso a barrer, yo le dije, tú eres un autoritario. No, ¿cómo tú me vas a decir eso? Oye, tú eres un autoritario, porque esa no era una decisión tuya, sino de un juez. Y me dijo, sí, pero eso era lo que había que hacer. Y dice, pero lo tenía que hacer un juez, no tú. Y ahí tuvimos una... Él no se pone bravo conmigo. La vez que vino acá, recuerdan el saludo que nos dimos. Saludo de dos amigos que tenían tiempo que no se veían. Y así, cada vez que ha hecho cosas, porque él, dentro de su buena fe, que también no necesariamente tiene que ser diferente con Alex Díaz, dentro de su buena fe, piensa que lo que él está haciendo le conviene a lo demás. Ahora, usted no vive solo. Usted no gobierna. Usted no dirige para sí mismo ni para su hogar, donde está su mujer y sus hijos. Usted dirige para una sociedad. Y tiene que escuchar esa sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo, perdón, con que nosotros hemos perdido la ciudad. Hemos perdido las aceras. Hemos perdido la ciudad porque la contaminación visual ha vuelto por su fuero. Hemos perdido las aceras porque todo el mundo tira un paquete de escombros y lo deja ahí. Que aunque la ley de 63-17 te lo permite, pero tiene un límite de 72 horas para mantener esos escombros en la calle. Y después de 72 horas hay que quitarlos. Aquí la gente construye su parqueo. Hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que meterle mano. Aquí, por ejemplo, los centros médicos que están en la ciudad, ninguno, ninguno, y me aclara si estoy equivocado, tiene una vía alterna para entrar a sus emergencias y crean unos tapones y una situación terrible. Entonces, todas esas cosas hay que enfrentarlas. Pero con comedimiento, con inteligencia, sabiendo que el que votó por ti y el que no votó por ti, mi querido hermano, si de alguna u otra forma tú eres su alcalde. Y eso tienes que pensarlo cada vez que vaya a tomar una decisión. Es decir, yo no quiero que tú cambies. Y ahora voy a hablar en primera persona. Yo no quiero que tú cambies, porque la gente no cambia. Pero sí quiero que aprendas a amarrar tus demonios para que puedas hacer una labor exitosa como alcalde y puedas rescatar a Macorí del problema en que nos metió Siquio en Ejé. Eso es mi consejo. Y para adelante vamos. Yo espero que esto llegue a tus oídos y que Real y efectivamente piense que esto que te estoy diciendo es de todo corazón. No voté por ti ni estaba contigo y tú lo sabes. Porque yo soy un hombre transparente y de frente. Esa ha sido mi norte y ha sido toda mi vida. Pero ya en este momento hay que ser inteligente, digamos, en la derrota. Y será tu alcalde, el de todos. Sí, sí, pero claro. Será mi alcalde. Y el día que tenga que decirle por aquí lo que tenga que decirle, se lo digo. O felicitarlo. O felicitarlo también lo hago. Porque yo... Esto no es personal. Eso es lo que hay que entender. Tú sabes, Amado, cosa más que te interrumpa. Que a veces hay... Yo ya yo terminé. Muchas gracias por interrumpir. Hay gente que piensa que la amistad es decirte todo que sí. Y celebrar de todos tus chistes. Cuando los chistes son malos, no se celebran. Cuando usted no hace lo correcto, no se puede aplaudir. Y cuando usted, por ejemplo, tiene en su entorno gente, como yo se lo he dicho, por ejemplo, directamente a Alex. Hay gente ahí que no debería estar tan cerca de él. Y él sabrá más adelante cómo lidiar con eso. Y quiénes son esas personas que no le hacen bien al municipio. Bien. No le hacen bien al municipio. Mire, yo tengo una amiga norteamericana que una vez comentando de Henry Kissinger, yo decía, carajo, la verdad que Henry Kissinger es un tipo brillante. El mejor secretario de Estado que ha tenido en los Estados Unidos. Y me dijo, no, el brillante fue Kennedy que supo elegirlo. Alex Díaz, coge ese consejo. Muy bien, muchas gracias, amado José Rosa.